El título de mi presentación ahora es Utility of measuring levels of biológica terapia. Tuvimos una introducción de Disstopped y usted mencionó que esta no es tu realidad. Así que me gustaría compartir con ustedes que para nosotros fue lo mismo hace unos años. Hace algunos años no era nuestra realidad, pero lo hemos abordado, tenemos la oportunidad de medirlo de manera reactiva y en distintos niveles. Voy a compartir mi experiencia con algo que es posible y de esta manera como lo estamos haciendo. Entonces, empezamos a escribir algunos protocolos con Buhlman y ellos presentaron los equipos y algunos testigos. Y también tenemos alguna experiencia porque de esto. Bueno, ¿qué pasa con TDM? Es un monitoreo terapéutico de los fármacos, es medir la concentración en la sangre y los anticuerpos antifármacos. Podemos realizar esta estrategia de dos maneras, dependiendo de los síntomas, cuando los pacientes están realmente flerenciando o prácticamente, que es irrespectivamente de los síntomas, cuando queremos ver los niveles para evitar la pérdida de respuesta. Y esta estrategia es la más controversia. Pero, ¿cuál es la relación, Alfred, TDM-TESI? Pero, ¿cuál es la relación para TDM-TESI? Hay muchas personas que no les importa el laboratorio y lo verifican. Pero, por supuesto, es algo que a usted le gusta o lo odia. Y yo realmente me siento muy entusiasta por esta estrategia. Quiero señalar por lo menos tres razones que me parecen que son importantes verificar los niveles. El primero es debido a que tenemos una serie de covariantes que explican la variabilidad, explicar la variabilidad en la farmacocinética de los fármacos. Si hay mucha inflamación, hay un alto nivel, baja albúmina, y vamos a tener una liberación del fármaco. Vemos una dosis fija para resolver la experiencia de los covariantes. La segunda razón es que hay un marcador de respuesta biológica, y lo más importante, con los agentes anti-TNF. El estudio muy importante, en mi opinión, que ha examinado estos estudios, hay más de 600 pacientes. Hay más de 600 pacientes, y podemos ver que al final tenemos por lo menos 35 de respuesta, entre esos que responden inicialmente. Y otra cosa que ese estudio nos ha ayudado tiene que ver con la importancia de la concentración del fármaco en la semana 14. Porque en los análisis multivariados, vimos que la concentración fue el mayor factor de riesgo independiente más importante asociado con la inmunogenicidad. Entonces, es importante entender este punto. Y la tercera razón es la relación de exposición-respuesta que ha sido demostrada en el literario. Todos los biológicos, nosotros tendremos una mayor proporción de resultados más oficiales, como la endoscópica y histológica. Y más recientemente, ha sido demostrado que la clara de enfermedad, el resultado más importante asociado con los niveles más altos de olivomar. Al decir esto, ¿cuándo debemos realizar TBN? En la primera situación, el primer escenario clínico, el primer escenario clínico, si tenemos pérdida de respuesta. Porque queremos tener idea de por qué se pierde la respuesta si es farmacocinética o si es del fármaco. Y si nosotros tomamos, podemos guiar la toma de decisiones y podemos demostrar la estrategia que sea costo efectiva. Este es el algoritmo que yo les mostré ayer. Pero básicamente, si uno puede realizar ese tipo de respuesta, lo más común es la presencia de un nivel bayes subterapéutico. En la presencia de antibióticos con niveles subterapéuticos, esto es un fallo de inmunomediato, y debemos cambiar de clase y añadir inmunomoduladores. Si nosotros tenemos niveles de valle, realmente tenemos que ver si tienen los anticuerpos o no, porque estos anticuerpos no están neutralizando y esto puede llevar a falla. Pero por supuesto, no es todo blanco y negro, tenemos ciertos asuntos relacionados con esto. Primero es la presencia de niveles subterapéuticos y anticuerpos. Tengo algunos colegas, Efraín Manoud, que defiende, está a favor de fuera de clase, el riesgo de desarrollar anti-TNF. Otro punto relacionado con esta situación es que hay unos niveles de anticuerpos que pueden ser resueltos si aumentamos la dosis o se agrega moduladores. En esta declaración de consenso de expertos, los autores dicen que podemos sobreponernos a los anticuerpos con baja titulación. No tenemos esto en Brasil menos de 10. Pero lo que sí tenemos en Brasil es una tercera generación ELISA. Tenemos una ELISA de tercera generación y también tenemos BLUMON, no tenemos niveles validados para anticuerpos. Y para ELISA, si tenemos menos de 200, podemos optimizar nuestro tratamiento y agregar inmunomoduladores. El otro punto con respecto a ese algoritmo tiene que ver con la falla del mecanismo, porque lo que resultó de este consenso es que primero tenemos que nivelar, llegar por lo menos a 10, 15, y esto es una falla del mecanismo. Entonces, si tenemos falla terapéutica, si tenemos también respuestas con niveles terapéuticos, por lo menos debemos presionar el nivel o definir el mecanismo de falla. Bueno, ¿qué pasa con el TDM proactivo? Esto es una parte más controversial. Está definido cuando verificamos los niveles cuando tenemos respuesta estable para prevenir la pérdida de respuesta. Yo sé que nosotros no tenemos RCTs para probar el beneficio de TDM proactivo, pero recuerdo siempre que esto es una estrategia, entonces es difícil demostrar la diferencia sin tener problemas, porque ambos brazos van a ser tratados. Pero nosotros tenemos algunos positivos, aquí tenemos uno de ellos, que fue el estudio que fue publicado en JAMA recientemente que incluyó pacientes, no solamente con pacientes de IBD, fueron autorizados para TDM proactivo y el resultado era control de la enfermedad sin empeoramiento. Y el análisis nos muestra un beneficio de TDM proactivo que es superior al brazo del estándar de tratamiento. Y las cosas se vuelven un poco más complicadas porque ahora tenemos las pruebas farmacogenómicas. Estudios que han demostrado que la presencia de variantes de HLADQA105 puede predecir el riesgo de la inmunogenicidad y la presencia de variantes fue en casi 40% de la muestra. Pero de manera interesante, recientemente hemos visto esta revisión con un meta-análisis que evaluó la presencia de HLADQA105 en pacientes con inmunogenicidad y casi 4,000 pacientes. En casi 4,000 pacientes, viendo que la variante se encontró en un 40% y pacientes con la variante tenía 75% mayor riesgo de desarrollar inmunogenicidad, mayor riesgo de 124%, mayor riesgo de pérdida de respuesta. En dos cohortes donde se llevó a cabo de manera rutinaria TDM la presencia de HLADQA105 y sus variantes no estuvo asociado con riesgo de inmunogenicidad. Nosotros podemos trabajar en la inmunogenicidad con esto. Esto es un mensaje bastante importante aquí. Entonces, desde el 2018 estamos realizando TDM proactivo, los beneficios y las percepciones, los beneficios de esta estrategia que nos permite tener una optimización terapéutica temprana, una monoterapia con infliximab. Y tenemos pacientes con la enfermedad, siempre tenemos que utilizar monomodulador, ofrecer la posibilidad de monoterapia con infliximab. Si podemos verificar los niveles, si no, no lo ofrezco. Hay una desescalación de tratamiento, nos puede tener beneficios farmacoeconómicos porque uno deja un tratamiento que no es inefectivo. Yo quisiera, de manera orgullosa, compartir nuestra experiencia brasileña en la práctica de inducción TDM que la publicamos recientemente. Nosotros utilizamos el nivel de apoyo en la semana 6 y desarrollamos un algoritmo donde los pacientes que tienen niveles en la semana 6 de más de 10, nosotros les suministramos una intensificación de la dosis. pacientes con niveles inferiores a 10, los ponemos en tratamiento y unos niveles bajos con inmunogenicidad baja, les detenemos el tratamiento. Y estos son nuestros resultados. El mensaje más importante aquí es que, donde optimizamos el tratamiento, de manera similar, el valor clínico y la remisión endoscópica de aquellos pacientes que ya tenían más de 10. Entonces, podemos sobreponernos al fracaso farmacocinético. Cuando nosotros estratificamos a los pacientes en la semana 6 y vemos la proporción de remisión clínica y remisión endoscópica a los 6 meses, no vemos esa relación más, porque probablemente debido a que los pacientes que estaban en el nivel más bajo fueron optimizados. Entonces, podemos lograr unos resultados con una optimización temprana. Y tenemos datos que nos muestran la posibilidad de la monoterapia en la población adulta y también en la población pediátrica, que es similar al tratamiento de combinación a corto plazo. Y este es otro estudio que apoya el uso de infliximab. Tiene que ver todo con los niveles. Se tiene un efecto solamente en la monogilidad. Este estudio es un estudio transversal, asesando casi 4,000 simpoles que evaluó los niveles de infliximab y los de TGN. Los niveles de infliximab y los de TGN son los niveles de metabolito activo de infliximab. Y podemos ver que cuando los niveles de infliximab son más de 5, no importa realmente si la depresión está con de infliximab o no, porque los riesgos de la monogilidad son muy bajos. Entonces, podemos ver que los niveles de infliximab están muy bajos con la monogilidad o con los niveles de infliximab. Y si tenemos altos niveles de infliximab y también una excelente oportunidad de verificar los niveles de escalación. Y en este estudio podemos ver que los pacientes que tenían más de 5 de estorbina si el nivel no es detectable y uno lo detiene, el paciente va a tener una exacerbación. De manera ideal, ¿cómo podemos realizar TDM en la práctica clínica? Yo no creo que esto sea el Holy Grail. Nosotros tenemos que ver qué podemos... Yo no creo... Se ha cortado un poco la señal para poder monitorear a nuestros pacientes. Entonces, este es el algoritmo propuesto que es lo que me gusta utilizar en la práctica clínica. Verificamos la calproteína fecal, monitoreamos a nuestros pacientes y solamente cuando esta calproteína fecal se aumenta, nosotros vamos a tener niveles que podamos utilizar este algoritmo que nos muestra como el que yo les presenté antes y de esa manera anticipamos la exacerbación porque nosotros sabemos que el paciente que tiene alta proteína fecal puede desarrollar una exacerbación. Si nosotros anticipamos los síntomas y actuamos antes del síntoma, con esta calproteína fecal podemos de pronto evitar. Y estas son mis conclusiones. Yo creo que en el 2023 el TDM reactivo es el estándar de atención mínimo básico para los pacientes con IBD que tienen anti-TNF. Este TDM proactivo ha demostrado ser beneficioso para mejorar los desenlaces de los pacientes con enfermedad intestinal con que están en la terapia anti-TNF. Y identificar los pacientes con un mayor riesgo de carga inflamatoria la inmunomenicidad es crucial. Muchísimas gracias.